David Angulo, les mando un saludo a toda la gente de Conexión Pop y espero que vayan a disfrutar el cine y la película de Amores Modernos. Me caía muy bien, era una mujer muy buena. La extrañaba mucho. ¿Y tú cómo sabes? Te sientan bien las caras. Te valimos madres y te ladraste, güey. Tú nunca me defendiste, cabrón. ¿Dónde está, Romila? Perdón, ¿qué haces con mi papá? ¿Me das un beso? Mati, tú puedes tener todo el sexo que tú quieras. Lo importante es que eso lo decidas tú. Ni siquiera te diste cuenta que tu mujer le estuvo coqueteando a tu mejor amigo. ¡Gracias!